¿De dónde es que viene? ¿Y ya conocía? ¿Cuál es la experiencia que ha tenido en este lugar? Bueno, buenos días. Mi experiencia es que acá el termal es una parte muy ecológica, muy natural. Se lo recomiendo a todas las personas que puedan estar acá y hacen este regalo, que a la vez es un paseo, pero es un regalo para el cuerpo, para el alma, para uno sentirse súper bien. Mi esposo lleva más o menos unos 20 y pico, unos pongámosle 25 años de estar viniendo acá. Y yo, llevo unos 18 años, siempre le transmitimos con fotos, con evidencias, la experiencia de estar acá, que es una parte, mejor dicho, yo creo que ya tengo una piedrita ganada acá. Claro que sí, desde luego. Conozco varios termales, muy lindos, pero San Vicente, único, único. Que Dios les ayude y nos siga el Señor bendiciendo para que cada vez que tengamos la alegría y el poder y la salud de estar acá. Bienvenidos a San Vicente. Me autoriza a colgar el concepto de Rafael.